¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, mi nombre es Sergio Alejandro y hoy, 6 de marzo, estamos en la despedida de soltera de Lorena. Serenatas de parte de toda la familia, con mucho cariño. Disfrutela, con el mariachi Juanil, Primera Clase. Solido 5, solido 5, solido 5, solido 5, solido 5. Solido 5, solido 6. Y un aplauso para la arena. Solido 5, solido 5, solido 5, solido 6. Solido 5, solido 6, sed. Cosido 6, sed. Inscreva la arena. Corona AG Пр��енныхera큼, hoia 15, solido 6, sed. Solido 7, solido 6, sed. Conc Africans gamers, hoia 15, solido 6, sed. ¡Sí, señor! ¡Un aplauso! Y la Lorena está serenada con mucho cariño por aquí en tu despedida del soltero. ¡Le parten de todos! ¡Un aplauso! ¡Y vamos a ver las acciones! ¡Es lo que dicen las bandidas! Amigo, ¿qué te pasa hasta allá? Seguros por desmenes de mujeres. No hay golpe de mortal para los hombres, que llanto y en desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y vuelve a ser signo de mujeres. ¡¿Cómo dice? ¡Mátala! Con una sobredosis de ternura, asquícelas con besos y dulzuras. ¡Mátala! No puedes confiar si no tienes que estar en España. Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los recates. ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Sí, señor! ¡Mátala! Despiértala con una serenada Sin cielo y especial, llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a dar el tiempo y consejo Si quieres disfrutar sus naceres Consigna mis horas y vigentes Cobra el tirado, hagas y revienes Y vuelve el de asesino en fe Con unas oreos y de telura Las pincelas con besos y dulzuras Contagialas de todas tus locuras Con flores, con canciones, con espalas Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¡Un aplauso! Seguimos con canciones bonitas para ti Y volviendo con mucho cariño ¿Te gusta la Gabriel? ¡Sí! Listo, vamos con esto de ella Y dice así ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y aplauso bonito para ella! ¡Sí, señor! Tú quisiste estallar Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar ¿Y qué? Y ser feliz conmigo ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras De veras Lo siento No podré Volverme a elaborar De ti ya no es lo mismo Y cómo te dice Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Te daba mi querer Y aún sin merecer No te podré dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Que confisiendo Que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te he hablado De una vez Lo debes entender Es demasiado tarde Porque tú Quisiste extrañar Y el aplauso Sabes Pasa el tiempo Y no te veo Cada vez Estás más lejos Y yo gusto Más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé Que era más fácil Olvidar Tu foto A trajir Que siempre Da sin Recibir Solo Eres tú Que me ilumina Mi pequeño Cali Suave Lorena Y aún recuerdo Esa rutina De gozaz Cada mañana De los momentos Más difíciles Fuiste tú Ese diván En nuestro amor Ya no hay secretos Sabes Todos De los dos Y deja Fuera Nuestros Mieres Vuelve Quiero estar Contigo Ven Y calma Esta ansiedad Vuelve Y sálvame Que muero En esta soledad De robar El valor A mi Vivir Y el aplauso Para María Chubil Gracias No entiendo Yo tampoco Porque si El amor Se acaba Y no lo presentimos Pues Nos pierden Corazón Quizás Pues Solo la costumbre Que nos utiliza Ya Por eso Tengo que razón Habrá Para que nuestro amor Se hunda En esta adversidad Peleamos Peleamos Sin tener razón Grigamos Sin necesidad Y el caso Es que nos Ojetemos No habría Más Debemos Entendernos Ya Va a ser Una lengua Y quizás Y entonces Si el amor Es cierto Volverá A empezar Entonces Si el amor Es cierto Entonces Si el amor Es cierto Volverá A empezar Que va Bueno A empezar 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 Y como sea Ajá Y como sea la arena Para la foto Con ella María Y Creo que En ella ¿Cierto? En sí Gracias A llegar Primera clase Venimos a celebrar con familiares hola amigos ¿cómo están? y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimeraclase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimeraclase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga y nos permitan y nos permitan De que el amor se está pagando, y que algo se está acabando, la pasión se congeló. Y Lorena quisiera decir, y Lorena le quiere decir. Que la rosa nos besó, que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia. Que le haga de nada, que le hable de amor, y yo no sé bien cómo gana su corazón. Que la rosa nos besó, que le dé una rosa, que suena como que mueren en su vientre mariposa. Y que tiene frío en su corazón, que hace falta un beso, que hace falta amor. Y Lorena vas a gozar por aquí, yo no lo he de los tristes. Sabes una cosa. Tengo algo que decirte, y no sé cómo empezar a explicar, lo que te quiero contar. No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar. No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar. Te gracias al cielo, te gracias al cielo. Te gracias al cielo, tu la mente conocido, tu la mente conocido. Te gracias al cielo, y de cuándo llegaste de la luz. No olvido que sentir, no olvido que sentir, cuando dejo de sí. Sabes, sabes, sabes otra cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos. Todo es una cosa, todo es una cosa. ¡Adiós, amor! ¡Sí, señoras! ¡Seguimos! ¡Adiós! ¿Qué te gustaría escuchar, Lorena? La E, eh... Ah, no. ¿Qué? O, esa, no... O, no, no. O, no, no. O, no, no. O, no, no. ¿Qué? Allá vamos a hablar. ¿Cuál? Crisienoal tenemos. Adiós, amor. Probablemente. De los besos que te di. De los besos que te di. Probablemente. Probablemente 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 VICE Fiesta de Cristiano Un aplauso para Morena Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones De por qué hoy Pa' ti soy nada Probablemente Te digan Tus amistades Que me han visto fatal Que no parezco El mismo de antes Es muy probable Que me parte el orgullo Y salió a buscarte Probablemente Disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo A tu antojo Probablemente Esto dure Solo un tiempo O quizás sea permanente Y inventa todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que es que ahora Es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya era terminado Y no ¿Cómo dice el culto? Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que ese amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente Eso solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya ha terminado Y nos vemos con el choro Arriba todo el mundo la palpita Al mirar todos los ojos Mirar todos los ojos Y nos vemos con el choro ¡Ay, chorena! ¡Ay, chorena! ¡Ay, chorena! ¡Eso! Y la palma, 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 palma Y al saber que no te quieres A crear que me besas Todas dicen ¡Ay, chorena! ¡Vámonos! ¡Ay Lorena, Lorena, Lorena! ¡Es el nombre que yo lloro! ¡Oh oh 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 Vamos a aprender los siguientes pasos de Díaz con Mariaschi Y ahora vas a escoger a 4 mujeres que te acompañe, 4, 4 ¿Quiénes serán las elegidas? Casey, 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 Casey Van a escoger mariachi cada una que quieran De la cadera, de la cadera Venga, venga, venga Venga muchachos, no sean timidos, muchachos Pero que timidez Que timidez, muchachos Arroz Acerquense muchachos De la cadera, de la cadera, 5 De la cadera, de la cadera, 5 De la cadera, de la cadera Acabamos ensayando por la mañana Acabamos Y ahora es que sí Y las palmas Palmas, 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 palmas Uno, dos Uno, dos, tres ¡Eh! 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 Que lo voy a hacer De la cadera, de la cadera, de la cadera Pero yo, yo, porque soy yo que la cama ¡Eh! La... Se van a poner la manita en la sente Y cubriendo la cadera, cubriendo la cadera De izquierda De izquierda del disco, sí, 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 y las que quieren, a Lorena, una bulla, un doce, un doce, pasos, Sí, sí, y las que quieren decir qué te parece. No se despegue. Y así mira, pues yo dormí y despierto, yo te sé lo que contemplo y te digo... Un aplauso para la bailarina. Y vamos a decir todos... ¡Un aplauso! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Y el aplauso para la cualidad Chubueli, primera clase! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias! ¡Graci! ¡Gracias, tito, maci. ¡Gracias! ¡Gracias, señoras y señores! ¡ Greetings! ¡Gracias! y y y y y No dejaste ver, y ahora te toca a ti. Dale a resistirme de ronca abusadora, no pensar en un abatidor. Y para abajo, y para abajo, y para abajo, para arriba, para arriba, para arriba. ¡El aplauso! Ese fue el show especial, nunca. Ese fue un show muy especial, nunca se hace. También te llamamos el calendario del mariachi. Bueno, y nos vamos a despedir. Y no nos vamos a despedir sin cantarle el cumpleaños a Cindy. Cindy, señores, happy birthday, muchachos. Happy birthday, doyo. Happy birthday, doyo. Happy birthday, para Cindy. Happy birthday, doyo. ¡Que nos cumpla feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Que nos venga cumplir! ¡Cumplir! ¡Que nos siga cumpliendo! ¡Es el año 100! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que te cumplas muchos años! ¡Se que estás cumpliendo años! ¡Que Dios te regalia! ¡Vira! ¡Viva! ¡Feliz! 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 Vamos a decirle con amor, que lo felicitamos Que sigan cumpliendo mucho más, que la Virgen la tiene que pillar Que de mi pared terminar la vida levantará, sí, sí, yo Que nos cumpla feliz por feliz, deseamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz por feliz, deseamos todos en esta reunión Nos amistad y llegamos aquí, como que aquí está la bendición Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, digo que hay mucho más, que la Virgen la tiene que pillar Porque yo de mi parte, también te quitaré, mis felicitaciones y tú y que hay mucho más Esa plaza, muchas gracias y nos despedimos Muchas felicidades, muchas felicidades para ti Cindy También para ti, muchas bendiciones y hay que estar en tu nueva etapa Y así nos despedimos, síganos ahí en las redes sociales Nos vemos en Instagram, en Facebook, en Youtube, en TikTok No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar, queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Jovenil Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Jovenil Primera Clase, te invita a disfrutar